Procés Caperiño Procés Caperiño Antes y después A toda esa gente que le gusta las canciones Le reclamo Procés Caperiño Echame un grito mujer Procés Caperiño Antes y después Tierra la radio Procés Caperiño Procura Tu manera de ser Tu manera de actuar Tu forma de hablar Procura Departar Tanta frivolidad Que no pienso Debes respetarme Lo que les acabaré Si no después De cuando Llegué a tu vida Si poco agradecida Te he dado Si poco agradecida Que no te he sabido A tu alrededor del viento O que no lo miras Procura Tu история Yo soy el porcura Que no me he sabido Un secreto De que no mi tiempo Me hago un gran paso Y por que hacer tu entre Y no puedo ser Que no me puedo ser Te levantar De que no me puedo De que no me puedo Pero dependiendo de cómo se trata de él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!